Omar Tabela, intendente de la localidad de Alto Alegre, aquí Leo Revante y Martín Alaní. Buen día, ¿cómo estás, Omar? Hola, Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ahí se escucha bajo. Nos está escuchando bajito. Él lo escucha bien, pero nosotros lo escuchamos bajo a Omar. Yo te escucho perfecto, Martín. Ahora sí te escuchamos, Omar. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Martín? Bueno, muy bien. Buen día. Omar, sabemos que estás viajando en este momento rumbo a la ciudad de Córdoba, para ver el acto, presenciar el acto del presidente Alberto Fernández allí en la planta de Nissan. Contanos un poquito, porque sé que también van a tener un encuentro los intendentes de la provincia con el presidente. Así es, Martín. Bueno, recibimos la invitación ayer durante la mañana para acompañar el presidente acá en la planta de Nissan, acá en Santa Yabel. Y por 10 y media, 11 de la mañana, tenemos que estar allá. Yo voy un poquito atrasado, pero creo de llegar. Y después hay una reunión, los intendentes únicamente, los intendentes con el presidente, en el centro camionero, Suta hacia Altagracia. Así que bueno, tenemos una mañana y una tarde casi completa con el presidente. Vamos a ver qué nos trae, qué nos regala, qué nos dice, ¿no? Yo creo que es bueno siempre juntarse con el presidente de la nación. Y no es habitual también, Omar, ¿no? Que los intendentes puedan estar cara a cara. No, no, la verdad que yo recuerdo aquellos años cuando Néstor nos citaba, bueno, sí, ahí era bastante habitual. No digo que era todos los meses, pero tuvimos varias reuniones. Después de ahí nunca más, nunca más tuvimos reuniones con los presidentes, que nos llamaran. Así que tenés razón, no es habitual. Omar, ¿y qué le van a pedir al presidente Alberto Fernández, los intendentes, más allá de escuchar lo que él les proponga o les diga? No, no, yo no tengo la agenda de qué es lo que le vamos a pedir al presidente. Se hará en ese momento, depende cómo se vaya desarrollando la reunión, pero estimo que será una reunión informativa de parte de él y no sé si ahí va a poder haber un ida y vuelta. En algunos casos, algunos intendentes de las ciudades más grandes, como Martín, bueno, tendrán la posibilidad de hacerle algunas preguntas, pero bueno, después se dirá en el momento, ¿no? Exactamente. Bueno, así que hoy la actividad se concentra en Córdoba, Omar. Bueno, queremos consultarte hablando de proyectos de... No, quiero agregarte un poco sobre lo que me preguntaste. A ver. Si yo tuviera la posibilidad de preguntarle, y bueno, que vaya en obras públicas, ¿viste? En todos los ámbitos de obras públicas que en este momento, todo lo que va del 2022, obra pública está medio complicado para que vayan saliendo más obras, ¿viste? Y los pueblos chicos como los nuestros, los grandes supongo que también, se mantienen con la obra pública. Si no queremos tener manos de obra desocupadas, hace falta obra pública, ¿viste? Claro. Fundamentalmente... Estamos un poquito... Estamos un poquito... En este aspecto estamos un poquito lento de parte de la Nación para que salgan obras públicas que ya están... Convenios que ya están algunos firmados, otros listos para firmarse, pero bueno, se ha parado un poco después de la salida del secretario de obras públicas, o sea, de Martín. Exacto, Omar, esa era un poco la pregunta siguiente que te iba a hacer, ¿no? ¿Cómo se encuentran en la localidad con las obras públicas, que sabemos que han firmado unos cuantos convenios días atrás? Recuerdo que han entregado notebook, han entregado computadoras que han llegado también de la Nación en la escuela, y hay varios convenios firmados en materia de obras públicas, es decir que la relación, el vínculo está, solo que en algunos casos se aceleran, como en el caso de las compus, y en otros están un poquito más retrasados. Bueno, bueno, las computadoras ya llegaron. Las computadoras nacen de una reunión que tuvimos con el ministro de Educación, el Rancic, a la cosa de tres meses, 90 días atrás, donde nos prometió y cumplió de que las computadoras que entregaba la Nación desde el Ministerio de Educación íbamos a tener la posibilidad de recibirla, por lo menos en este momento, o saber el día que iban a entregarse en los colegios, para que nosotros, los intendentes, pudiéramos estar presentes, y de esa forma, bueno, estar al lado de los chicos, y hacerle ver a los chicos, a las familias, de dónde vienen esas computadoras, porque por ahí se entregan y no se sabe de dónde vienen. Lo único que dicen es que la entregó el Ministerio de Educación y seguramente que hay una mala interpretación donde puede llegar a ser la provincia o la Nación. En este caso, nosotros dejamos bien claro, bien claro, yo no pude estar en esa, pero fue mi secretario, Luz Calci, y dejó bien claro de que las computadoras eran entregadas por el Ministerio de Educación de la Nación. Exactamente. Bueno, eso lo quisimos aclarar, para que no haya, porque por ahí se dice que la Nación no está presente en tal y tal lugar, en tal y tal ministerio, con tal y tal cosa, pero hace tiempo que el Gobierno de la Nación está presente en casi todas las localidades, pequeñas, grandes, de distintos colores políticos, pero lo único que no se hace es una buena información. No hay muy buena prensa sobre eso. Y bueno, entonces le he pedido a todos los ministros de la Nación que nos informaran que nosotros íbamos a ser los responsables en hacer prensa, en hacer comunicación y hacerles saber a la gente cuando llegue algo de la Nación. Porque eso, por ahí, tiene muy poca distribución. Omar, dos preguntas finales. Sabemos que estás viajando rumbo a Córdoba. Tema viviendas. ¿Cómo vienen avanzando? Sabemos que hay varios barrios en construcción en la localidad. Nosotros estamos trabajando con 21 viviendas que ya estaremos aproximadamente en un 40% o 50%. Se viene trabajando bien a un ritmo parejo, con la curva de trabajo bastante al día. Y a punto de empezar cuatro viviendas más, esa vivienda que nos dio el Ministerio de Vivienda de la provincia, Barrio Saniga. Y tenemos 10 viviendas más a punto ya de salir de la Nación, del PROCREAR, del Ministerio de Vivienda de la Nación. Y nos acaba... Yo estuve ayer en Buenos Aires, donde la semana que viene, no, la próxima, antes del 15 de mayo, estaríamos firmando desde... con el Ministerio ahí de Ávita, el lote con servicio. Nosotros... Bueno, tenemos la posibilidad de ponerle todos los servicios, un lote de 4 o 5 hectáreas que está yendo para el lado del colegio secundario. Sí. Y la Nación nos da, a través de un subsidio, el dinero para ponerle todos los servicios, lo que es energía, agua, luz, cloaca y gas. Así que... calculamos que en 90 días, más o menos ya va... vamos a tener el dinero para empezar a trabajar y de la cual ya se están haciendo 15 viviendas ahí que han salido sorteadas por el Banco Hipotecato. Pero bueno, un poco era el apuro de sacar este programa lotes con servicio porque iban a terminar las viviendas y no tenían los servicios. Pero al ver el director nacional de lotes con servicio, al ver que se estaban ejecutando 15 viviendas, aceleró el proyecto y también por pedido me ayudó Martín desde acá ya haciendo intervento de llamaría con un pedido de Martín y todo se aceleró y en 15, 20 días estamos firmando el convenio. Bueno, es una muy buena noticia, Omar, y ojalá que pueda avanzar todo rápidamente porque la vivienda es fundamental en cualquier localidad y más aún en las localidades pequeñas. Así que es una gran noticia para toda la gente de Alto Alegre. Bueno, y por último... Excelente noticia, pero quiero agregarte algo más, Martín. Dale. Y quiero hacer una invitación a todos los jóvenes que han podido ingresar en el pedido de los créditos en el banco hipotecario y no tuvieran la posibilidad de conseguir un lote, un terreno, que se lleguen a la municipalidad de Alto Alegre que estamos en condiciones de brindarle el terreno que con todos los servicios yo creo que no más de... A fin de año tienen todos los servicios puestos y podemos venderles, darles los lotes a un precio bastante módico, así sean vecinos de Villamaría, de Villanueva, de cualquier otra localidad, pero que tengan el crédito del banco hipotecario. Nosotros estamos obligados prácticamente que todos esos 88 lotes que le vamos a poner servicio a través de este proyecto, la obligación es entregarlo casi todo, casi todo en un programa de vivienda nacional. O sea, procrear o banco hipotecario. Exactamente, más que claro. Bueno, Mar, antes de la despedida, cortito, están preparando el festival número 40 en el mes de enero. Seguramente van a tirar la casa por la ventana allí en la localidad para celebrar nada más y nada menos que 40 años de la fiesta mayor. Ya la están trabajando, ya la vienen pensando. ¿Nos podés adelantar algo? ¿Qué han avanzado en estos meses? Bueno, se está trabajando, lógico. 40 años no se cumplen de un festival. Sí. No se cumplen siempre, ¿no? Está uno de mis secretarios, Lucas, se espera ya hablando con los vendedores para ver cómo conseguimos artistas de buenos niveles, ¿viste? Sí. Un nivel un poquito más elevado de lo que veníamos trayendo porque, bueno, hay que festejar 40 años. Exactamente. Y yo creo que vamos a ver si ya los vendedores están en condiciones de darnos los precios para el año que viene, pero sí ya estamos buscando números, ya estamos buscando números, estamos buscando números importantes para hacer un lindo festival y a lo mejor en 60 días tal vez ya tengamos algunos contratos firmados con artistas de un número bastante importante, ¿no? Bueno, entonces esperamos la primicia aquí en Canal 20 de Villa María. Cuando lo tengan, nosotros vamos a estar allí para difundir. No, seguro que sí. Pero también quiero contarte que este año en octubre las fiestas patronales van a ser un poco atípicas, ¿no? La parroquia, nuestra parroquia de Alto Adérez cumple 100 años. ¿100 años cumple la parroquia? Así que también 100 años va a cumplir y bueno, va a haber algunos, va a haber una fiesta un poquito más que comúnmente la venimos haciendo. Así que un poquito de día más también vamos a informarte de qué se trata. Estamos trabajando ya para hermosearla, para arreglarla la parroquia y bueno, en el mes de octubre vamos a estar 15 días de fiesta festejando los 100 años de la parroquia. Mirá vos, mirá vos, qué buena noticia. Así que 100 años de la parroquia Nuestra Señora del Rosario y 40 años del festival de Doma, de Gineteá, Folclore y Chamamé. Así que dos motivos más que importantes para poder celebrar en la localidad en los meses venideros. Omar, te agradecemos como siempre. Está bien que uno no hace, no tiene uno ni dos periodos de intendente, no, pero tuve la suerte de festejar los 100 años de Alto Alegre, los 100 años de la parroquia, los 40, los 25 años del festival de Alto Alegre, ahora los 40 años, el año que viene y se dio a la vida. Así que, bueno, uno se siente bastante orgulloso de poder festejar de poder estar como intendente en esas celebraciones. Exactamente. Bueno, Omar, te agradecemos toda la suerte hoy en Córdoba Capital y nos estaremos reencontrando en breve nada más aquí en la pantalla de Canal 20. Bueno, gracias Martín por dar la oportunidad. Te mandamos un abrazo y gracias a todos. Saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Gracias.